Ciudad Bolívar es la capital histórica de Venezuela y en este aniversario queremos homenajearla visitando sus lugares más emblemáticos. Soy Enrich Guzmán, locutor de Capital 99.9 FM y me encuentro en la Casa Museo Prisión de Piar. ¡Vamos a conocerla! Durante muchos años fue propiedad del almirante Luis Brion, pero históricamente es conocida por ser el lugar de prisión del general Manuel Piar, acusado de insubordinación, deserción, conspiración y otros delitos en contra de la patria. La Casa Prisión de Piar es una de las primeras casas construidas en la ciudad, ubicada justo frente a la Plaza Bolívar, siguiendo la línea arquitectónica de la época. Su estructura interior tiene una particular forma de C y un patio central que permite la entrada de la luz natural a todas y cada una de sus habitaciones. En sus pasillos podemos encontrar una galería biográfica que reseña sus principales logros militares, destacando la Batalla de San Félix y finalizando con la barraca, que sirvió de prisión para el libertador de Guayana, durante los 14 días que duró su juicio, el primero de carácter militar en la historia de Venezuela. Casa Museo Prisión de Piar, uno de los lugares más emblemáticos de Ciudad Bolívar. Capital 99.9 FM, 10 años a tu lado.